Y acá preguntan mucho por Cami. Deben saber que sos amiga de Cami. Sí. Y están todos vueltos locos con Cami. ¿En qué haces? ¿Estás en contacto con Cami? Bueno, me pasa un montón. Me pasa un montón que de repente estoy en un vivo hablando de mariposas y me preguntan por Cami. A ver, ya lo dije mil veces. Sí, sigo en contacto con Cami muchísimo. La verdad que sí. Yo con Cami tengo una amistad súper especial. Siempre fue. Siempre fue con Cami. Sí, la verdad que sí. Así como también era con vos. Sí, pero yo digo, cuando nos vimos en el evento este, lo primero que te dije es, ¿cómo está Cami? Porque yo sé que vas a tener esa relación con. Y de hecho, yo muchas veces fui a comer con ustedes por vos. Porque yo era la tuya y iba a lo de Cami. Pero vos siempre fuiste como la más amiga de ella y nos quema en la cabeza con Cami. Debe ser porque nadie sabe nada. No, es que en realidad es así. Ella eligió su vida, eligió alejarse de los medios. Es lo que creo que decimos todos. Y es la verdad. Ella no tiene redes sociales porque claramente no quiere que su vida sea pública. Yo creo que se cansó mucho, que tuvo un momento de mucha exposición. Y la verdad que eligió otra vida, pero que no está alejada del arte. Está en su vida con su arte. Ella tiene su centro cultural. Ella vive en dos ciudades de Argentina. O sea, va y viene. Después recorre Argentina. No es una persona que está estática. Le gusta, es muy movediza. Recorre, va y viene, construye cosas. Se casó, está en pareja, tiene hijos. Entonces, yo te transmito las cosas que me preguntan a mí. No tengo ni idea. No, no tiene hijos. No tiene hijos. Sí, también. Ahora, bueno, no sé. Su vida. Tampoco puedo hablar mucho de ella, ¿no? Pero, y por algo. Sí, obviamente que está en pareja, que después también, después se separó, después tuvo otra pareja. Y nada. A todos nos pasan estas cosas. A todos nos pasan algo. Claro, claro. No, ella hacía ahora. Y se ven cada tanto o ni pasa por Buenos Aires, ¿no? Bueno, cuando pasa, es muy loco. Cuando pasa, tiene como visitas puntuales, ¿no? Entonces, te dice. Es cuando yo vivía en Madrid, iba a tal lugar, venía una semana y iba tac, tac, tac. Exacto. Bueno, ella tiene eso. Tiene la familia y tiene como un par de amigos a los que en una visita te visita, en la otra visita no te visitan. En una visita te visita, en otra visita no te visita. Porque, nada, va haciendo como su círculo. ¿Y vos la visitás? Yo iba a ir este año. De hecho, iba a ir ahora, en abril. Y cuarentena no nos lo permitió. El 18 de abril me iba y la cuarentena no nos lo permitió. Así que estoy pensando ir a verla, si Dios quiere, más en septiembre. Si todo sale bien. Mirá. ¿Le podemos hacer una llamada sorpresa o no? Me mata. Pero le preguntamos. Me mata, pero le preguntamos. Los videos que le manda Tito, ustedes no saben lo que son las cosas que le manda Tito. O sea, ya desde hace un año. No, nada, le manda canciones, le habla. Ya, es Camila. Camila en su versión más sensible. Es increíble. Aparte, Camila canta todo. Digo, es como si vos sigues conectada con el arte. 100%. 100%. Pero, bueno, es eso. Pero sabemos que está viva, que está feliz. Está feliz. Está feliz. Eso es lo más importante. Está feliz. Y está en... Qué loco, Hachu, que sostenga esto de estar alejada de los medios cuando todo el mundo la reclama tanto. Digo, que sostenga eso. Es recontra leal a ella. Muy genina. Es que eligió eso. Eligió eso. Eligió eso. Y podría, para lo que ella hace, podría necesitar un montón de los medios y la verdad que no lo hace. Entonces, no. O sea, cuando decís lo que ella hace, ¿qué es lo que hace? No, ella tiene su espacio de arte y la verdad que se le vendrían mil, le vendría bueno tener sponsors o le vendría, claro, promocionarlo, que la gente vaya a hablar. Y no, no le interesa porque va por otro lado su espacio de arte. Va realmente por gente genuina. Nada, no tiene nada que ver con sponsors. Sí, que no vayan por Camila Bordonaba, sino que vayan para que le gusta lo que, pintar, pintar o lo que sea. Ajá.